Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a la hora de Dragon Ball Evolute Por allí, allí están, chichi Hay dos chichi, loco ¿Pero qué? Dos chichi Anda, que te has tirado a la mail, Goku Ahora qué pasa ¿Qué está pasando? Ayúdame, Goku ¿Cómo? Ya lo tengo Esto es que chichi contra chichi Esto es chichi, que está la Esta que es más No hay que ser camuza y todo Hay caña ahí a tope, ¿eh? Hay hierro Venga, vamos Maldita, la mail esta es poderosa, ¿eh? Muy poderosa No se nota que estoy durmiendo Esta vez no me estoy grabando Pero si me estoy grabando con la acción Pues resulta que ya me he olvidado Y ya me he grabado así, hueca Mira, se graba y se acabó Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me te traigo el meco Ya ha caído, ¿eh? Un rango C Un rango C Un rango C, loco, ¿eh? Madre mía Horrible Hostia, maldita hasta hipo y todo El hipo me toca un poco, por suerte La cicatriz en el brazo derecho Claro, se da cuenta que ya es la Shishi Estás equivocado Ha vencido la Shishi que... Que era verdadera Esas armas Impacto directo, dice Goku ¿Estás bien? Demasiado tarde ¿Qué diablo era eso? La iguana la Shishi Ahora la Dragon Ball pertenece a Piccolo Ahora la Dragon Ball pertenece a Piccolo Ni hablar, espera ¡Qué mal! No puedo alcanzarla La tía va con su jeepa y todo, ¿eh? Goku, despierta Eh, está bien No respirar Está vivo Pero a duras penas Ya está, con una puta pistola, ¿eh? Una puta pistola ¡Goku! Goku, está bien, Shishi Mutant Roy se ocupa de él Cálmate Vale Ahora Mutant Roy si tiene arte sanadora, ¿eh? Estoy aquí, Goku Vuelve con nosotros Ya está, con un Kamehameha lo revive, ¿sabes? Esto es lo que aprendió Esto es lo que aprendió Dragon Ball Super De Dragon Ball Voluntion El rey de Kamehameha Korkin Goku, ¿qué haces aquí? Abuelo ¿Has visto el Inictor? Abuelo Adegro tanto de verte ¿Estás aquí por mí? Todavía no te ha llegado la hora, Goku Queda mucho por hacer La Dragon Ball me la han enseñado Pero no pueden ser usados Escucha, Goku Tienes que intentarlo Ten siempre fe en quien eres Abuelo Y el Mutant Roy se toma guía, ¿eh? Kamehameha Ah Ah, ¿qué ha sido eso? Uuuh Ya ves, aquí El Mutant Roy ayudando a A Goku con el Kamehameha O Iwake Super Cuando Hit le atacó Y Goku revive con la ráfaga de aquí Cuando Goku resucita a Mutant Ronshi Con la ráfaga de aquí ¡Goku! Ah, 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 ahí El dolor es bueno Es bueno, ¿eh? Masoca de mierda ¿Qué diablo me ha pasado? ¿Qué pasa con la Dragon Ball? Un momento Estoy mirando El E de B Es demasiado tarde Tiene la 7 Dragon Ball El Templo de Aragón Allí resucitarán a Cherron Debemos ir Antes del Eclipse ¿Deprisa? Ya se me ha olvidado Leerlo Con la voz De Maestro Roche Ya, madre mía Camión de Yancha Hijo puto El camión Qué cutrado Vamos Y he dibujado Y dibujo Y todo Súper cutre ¿A dónde voy? El Templo de Aragón Está junto A las llanuras Por debajo de nosotros No conseguiremos llegar No antes del amanecer Aún me quedan Muchos ases En la manga Venga Allá vamos ¿Qué haces? Espero que no estoy intentando Impersonarme No me importaría Pero me conformo Con un asustante ¡Ah! El Risco Yancha Vamos a caer en el Risco Ya volando El coche y todo A ver ¿Cómo? Caray Yancha El coche flota Es increíble Ya te lo dije No te preocupases Ahora vamos con ese Dragon Ball Y Bulma Que de Casule Cor No conoce los coches voladores Y demás Tristísimo ¿Ah? Increíble Bye Oh Imagínate Estar encerrado De forma Que cada átomo Del cuerpo Esté compacto Quieto Incluso el pensamiento Infinitamente pequeño Otorrado una semana En recorrer El laberinto de la mente Eso fue un infierno Durante dos mil años Mi señor Sobrevivir Gracias a una sola idea Me alimentaba de ella Usaría el poder De su propia creación Para gobernar su mundo Muestra Dragon Ball Me vendría de la tierra Por esos dos mil años Mi señor Mira ha empezado ¿Qué es esto? ¿Puede hacerlo así? ¿En medio de la tierra? Mi señor ¿Qué es esto? Esto es el Templo Dragon Hola, hola, hola ¿Pero qué? ¿Estás bien? Estoy bien Pero muy difícil Antes acabas de alzar De la tierra ¿No estás aquí? Esto es Eso es el Templo Dragon ¿Picolo debe de estar allí? ¿Loku? ¿Qué pasa? ¿Has cambiado de traje? Es el gui de mi abuelo El abuelo y yo Vamos a luchar Juntos contra Picol Ya, a ver A ver Y es de De El gui este De la Casa K ¿Me sabes? De Mutendrosi Vale Todo está allí Que que cuche, loco Ahí va pegando Super Turbo Ya estáis por ahí Con el dragón El templo ¿No? La La parte del dragón ¿No? ¡Dragón! He superado La prueba De las 7 Ya, por allí Es Picolo Es Picolo Tiene la Dragon Ball Debemos detenerlo Antes de que termine La invocación Agarraos Agarraos Pues macho Ya me dio Mi señor Uno y se también De interferir No son nada para mí Lo destruiré En un instante Ahora que hace Saca otra vez más clones Putre Ah Lo dispara Diablar Toma esto ¿Cómo? ¿Cómo? Los Dragon Ball Las que nos generen Jancha ¿Qué acabas de hacer? He disparado el alpón Ah, ah, ah Ah, Dragon Ball Son nuestras ¿Cómo? ¿Ha dicho un alpón? Está conectado Un alambre Ah ¿Cómo? El motor no funciona Fuera Fuera todo ¿Cómo? Ah Ah Ay Es Burma ¿Estás bien? Sí, creo que sí Mira, Dragon Ball Debe estar dispersa Por aquí Divinámonos para buscar Vale No falta poco para que Piccolo la invocase Los jóvenes de hoy en día son tan impulsivos Jóvenes de hoy en día son tan impulsivos Jóvenes de hoy son impulsivos Al menos la vasija está salvada Esperaré aquí Gokú, Burma, Yanty Y pues a Dragon Ball De punta en Mafuga Yo no me acordaba de Mafuga De que lo diga Monteros Ha estado cerca Piccolo Me alegro de que hayas venido Cácaro Te esperas mi gloria Cuando invoques el log Para gobernar Este feliz planeta Me llamo Gokú Y estoy aquí Para detenerte Eres un saiyo de otro mundo Tu auténtico nombre es Cácaro Viajaste un meteorito para ocultarte entre los humanos Hasta el frío 18 Entonces tú eres Mira allí Hay un cráter No puede ser Aquí es donde aterrizaste Y donde volverás a nacer Hay un cráter, ¿ahe? Ahí de repente El cráter puede ver mil cráteres en el mundo No te creo ¿Cómo? ¿Quieres usar? Como quieras Muéstrame tu poder Vaya puta mierda De película Vamos De juego De todo Ahora pelear con el Piccolo El Piccolo es lo que parece a la máscara La película de la máscara Es lo que parece a el tío este Fue una puta mierda Una puta pasocio Una puta pasocio Es lo que es Piccolo es poderoso ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este es Jin Kazama o qué? Echándome los valles por los ojitos La mierda Yo no sé ni cómo irse a Kamehameha La otra vez Era nada Iban gobe Madre Impresionante Te mueves muy bien Esto no va bien Kakarot Has dicho que no me creías Quizás quieras A Dragon Ball La Dragon Ball Mira ¿Qué? ¿Qué es esta imagen? Un meteorito Con un bebé Abuelo ¿Ese bebé era yo? Cuando la Luna sangriente Aquí se Eclipses Sol Te convertirás En un Osaru El Destructor No, Osaru es Osaru es, eso soy yo. Goku, es una cubierta, Kakarot, es todo lo que eres. No, no puedes quitarlo, la luna sanguiente está quixando el sol. Pues nada, nosotros lo dejamos aquí para el siguiente vídeo, el siguiente vídeo será ya el final, así que me despido y hasta la próxima. Bueno Yugulines, pues me despido, apoya este juego fuertemente y hasta la próxima.